Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les quería leer un cuento de este libro que es un libro muy grande, con muchas páginas porque es de cuentos reunidos de Liliana Hecker que es una autora argentina que escribe muy lindo Les voy a leer un cuento cortito que se llama Los Juegos y a ver si lo podemos relacionar un poco con lo que veníamos hablando sobre los juegos y bueno, espero que les guste mucho Besitos Los Juegos de Liliana Hecker A veces me da una risa porque ellos no se pueden imaginar las cosas y entonces tratan de explicar todo Se ve que no pueden vivir sin explicar Cada tanto yo pienso que les tendría que contar la verdad Ya estoy lista Parece que voy a empezar Pero entonces ellos dicen ¿Por qué no jugás con la muñeca? ¿Es que ya no te gusta más? Y a mí claro que me gusta ¿Y cómo jugamos? Si ellos supieran Ayer nos perdimos en el bosque Uno que está cerca de la casa que a veces se nos da por vivir Yo tenía unas trenzas largas y negras Iba descalza porque se me habían perdido los zapatos y estaba muerta de miedo Pero en secreto sabía que después íbamos a encontrar una casita con labradores y con chicos llenos de aventuras y con panes calientes y olorosos Y quería tener más miedo Así después me sentía más aliviada Pero no pude llorar en los brazos de la mujer ni jugar con los hijos ni llenarme la boca con pan dorado porque vino mamá y me dijo ¿Por qué estás siempre sin hacer nada? Entonces yo saqué la muñeca de la caja y me puse a darle la mamadera Y mamá me dijo ¿Viste cómo te podés entretener cuando querés? A la tarde me llevo a la casa de Silvia para que juegue con ella y no esté tan sola A Silvia le gusta jugar a las visitas Dice las cosas que dicen las mamás cuando van de visita Las señoras grandes la miran se ríen y dicen ¡Qué pícara! A Silvia le gustaría ser grande para decir todas esas cosas en serio Y me dijo que yo era tonta porque nunca me había pintado los labios y que mi vestido era viejo y feo y que su papá le va a comprar una bicicleta porque es más rico que el mío Y a mí me subió una cosa grande y rara que se me quedó en la garganta y empecé a llorar fuerte como cuando me aprieto un dedo en la puerta Entonces mamá me llevó a casa y me dijo que yo era una llorona y que no sabía jugar como las demás nenas y que tengo que contestarle a Silvia cuando me hace rabiar porque si no todos se van a reír de mí Y yo me puse a llorar más fuerte y ya no pude parar Pero a la noche cuando estaba en la cama le contesté a Silvia Le dije todas las cosas que se me habían apretado en la garganta Y que por eso no le pude decir antes Me hubieran oído entonces Le dije que si no me pintaba los labios no era porque le tuviera miedo a nadie Era que no me gustaba porque es pegajoso y tiene feo olor Y que yo tenía vestidos mil veces más lindos que ese y me los ponía todos juntos si quería porque yo puedo hacer lo que me dé la gana y nadie me va a decir nada Pero a mí que me importaba ponérmelos total para ir a su casa Y que a mí me van a comprar un caballo que corra más rápido que un tren cuando cumpla siete años Entonces ella me quiso decir algo Pero yo no la dejé Y le dije que además la tonta era ella que todavía leía nada más que cuentos de hadas Mientras que yo ya leí un montón de libros largos y de muchas páginas Ella se moría de rabia pero yo le dije que era una estúpida porque decía que los chicos son unos brutos que no saben jugar y eso era mentira porque juegan mucho mejor que nosotras y si a ella no le gustaba era porque era de manteca Silvia quiso tirarme del pelo pero entonces yo la agarré y le pegué tan fuerte que se tuvo que escapar corriendo y se puso a llorar Lloraba tan fuerte que al final vinieron todas las señoras grandes a ver Todas Y se enteraron de que yo le había pegado a Silvia porque había sido mala conmigo Y mamá me dijo No hay que pegar a las nenas Es muy feo Y Silvia seguía Llora que te llora Y todo pasó tan en serio que cuando terminó yo estaba llorando en la cama Pero no lloraba porque estaba triste Lloraba como si yo fuera Silvia y me diese mucha rabia que una chica a la que creía tonta me hubiera hecho pasar tanta vergüenza delante de todo el mundo